Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos para expareja, vamos a hacer segunda quincena de agosto, esto es una llapa para Sagi, que realmente tuvo muchas vistas el vídeo, así que muchísimas gracias por eso y quiero que tengas un poquitito más de data hasta que termine el mes. Así que vamos a sacar lo que es un arcano mayor de Oshosen, como hacemos siempre, y completamos con mis queridas Rider White. Bien, como siempre digo Sagi, conecta con la lectura que se adecua a tu vida, con las palabras que llegan hacia vos, y lo demás que vuelve a lo inverso porque es para otros Sagitariano y Sagitariano, ¿ok? Bien. Vamos a ver, ¿qué siente segunda quincena de agosto? Arcano mayor de la integración. ¿Qué piensa? Arcano mayor de la soledad, que es el ermitaño. ¿Qué hará al respecto? Más allá de la ilusión, vamos a ponerlo acá. Ahora vamos a mezclar las Rider White y vamos a completar la lectura. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago el streaming Tarot en vivo, no te lo pierdas, están súper divertidos, uníte a esta familia Supernova, muy prontito vamos a hacer el streaming, que ya pasamos los 7600 suscriptores, así que nada, felicitaciones para todos, para todas. Vamos a hacer un sorteo full de lecturas gratuitas, así que no te los pierdas. Activa la campanita si YouTube te avisa cuando esté conectada, ¿sí? Compartí este video, amigos y amigas, para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. ¿Piensas aquí? Bien. Completamos entonces. ¿Qué siente? ¿Qué siente? Otro más. ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Para esta segunda quincena, lo que falta del mes, ya después cuando estemos por llegar a septiembre, saco ya para la primera quincena de septiembre, ¿sí? Perfecto, bueno, vamos a ver, Sagi. En cuanto a lo que son los sentimientos, vamos a comenzar entonces con la interpretación de lo que salió. Me sale la carta del arcano mayor de la integración, ¿sí? Acompañado por la reina de copas invertida, bien, y el cinco de oros invertido. Bueno. A mi manera de ver las cosas, cuando me sale este arcano mayor con estas cartas, yo podría decirte que esta persona realmente pasó por una tristeza, sigue teniendo una tristeza muy grande, pero esto es algo que va empezando a mutar, está empezando a liberar esas energías negativas, está empezando a conectarse con sí mismo, porque esa pobreza material que sintió en su corazón, esa pobreza sentimental, esa pobreza espiritual, porque claramente el dolor, ¿sí? Ocupó todo ámbito, y ese amor profundo, donde claramente vos eras su reina de copas, o su rey de copas, también fue apaciguando. ¿Qué significa? Que su corazón sigue claramente involucrado, pero ya no está tan efusivo como antes. Eso es un arma de doble filo, porque claramente cuando, bueno, yo la situación está muy mal, los sentimientos pueden llevar a anular lo que es la objetividad, ¿sí? Entonces claramente esta persona tiene el corazón involucrado, cuando hay cartas de agua, con agua es porque hay sentimientos, emociones, ¿sí? Entonces claramente eso lo sigue teniendo, ¿sí? Pero está equilibrado, está equilibrada, ya hay un balance. Ya esta persona, yo no sé si pasó, o sea, si la situación que tuvo con vos la dejó en segundo lugar, pero ya no es algo que prima que el dolor, el sentimiento, al contrario, esta persona está sanando. Acá hay sanidad. Así que, bueno, claramente podría decirte, Saji, que esto es muy, digamos, lleva mucho favor, porque un corazón sano es un corazón dispuesto a volver a enamorarse de una manera sana, ¿sí? Y, bueno, esto se ve en lo que son sentimientos. En cuanto a los pensamientos, me sale el alcalo mayor de la soledad que es el ormitaño, de los alcalos mayores, el emperador y el tres de oros. A ver, es una persona que claramente su mente está dominando cualquier tipo de impulso o sentimiento y su decisión fue el de estar solo. El tomarse su tiempo para una introspección, el poder estar solo para meditar, ¿sí? Claramente esta soledad hace que esta persona entienda lo que pasó, lo entienda, lo... Se reformule preguntas, cuestiones. Claramente, sabe que los conocimientos adquiridos son a través de la experiencia que vivió, ¿sí? Sí, entonces, esta persona realmente le gustaría con vos un amor duradero, también lo vio acá en el emperador. En sus pensamientos hay un amor duradero, ¿sí? Sí, pero en este momento su mente todavía le incita a tener que poner distancia. Esta persona siente que es una situación lenta, que camina pero de manera muy lenta, ¿bien? Al salirme el arcano del emperador también habla que esa lentitud y su celedad se mezclan con orgullo, también. Que claramente, independientemente de que su corazón está sanando todavía, siente cierto grado de orgullo que hace que... ...este todavía esa pared, ¿sí? Pero salir en el 3 de oros es súper alentador. Porque el 3 de oros me habla sobre... ¿Cómo podría explicarte, Saji? Esa estabilidad, ¿sí? Que él entiende y sabe del trabajo de equipo que ustedes pueden tener juntos. De esa unión, de esa charla. Esta persona no perdió la fe para nada, ¿sí? Pero para nada. No sé qué pasó entre ustedes, pero bueno, claramente fue algo muy fuerte para esta persona. Y está en proceso de entendimiento, de aceptación y de sanidad, ¿sí? Interior. Bien. ¿Acciones para lo que queda del mes, Saji? Y, bueno, yo veo que es una persona que tiene muchísimas ganas de que se abra una puerta de comunicación. No estoy viendo la acción de parte de esta persona, ¿sí? Pero las ganas están. Bien, todavía esta carta es como la... La que... La primera, la principal en cuanto a acción, ¿sí? La de la soledad. Pero tiene ganas de que se abra una puerta de comunicación, que los sentimientos fluyan. Esto es algo que está latente. Y la carta, además, allá de la ilusión, me habla muchísimo sobre que, bueno, independientemente de lo que pasó entre ustedes, Por más fea que la puedas ver, o que la pueda ver, su ilusión de estar con vos sigue estando. Está en un proceso donde es importante respetarlo, ¿sí? Es importante respetar este proceso, este tiempo, ¿bien? Y... Pero yo veo acá que es algo que se va a volver a dar entre ustedes, claramente, Saji. Claramente entre ustedes algo más van a volver a tener. Y... Mirá, si estas cartas me hubiesen salido así... Ya te hubiese dicho, esta persona te llama, ya. Pero me salieron invertidas. Así que vamos a respetar las ganas que tiene de llamarte. Pero no lo hace porque todavía no cree que es indicado, ¿sí? Una persona muy pensante, claramente. Muy pensante. Y está siendo bastante sabia o sabio en cuanto a la situación, ¿sí? Así que a dejar que pase el tiempo que tenga que pasar, que fluya el agua. Que las cartas, aunque están invertidas, salieron. Acá se ve las ganas de llamar, de comunicación, de mensaje. Y acá se ve una amplia comunicación donde se abre una nueva etapa. Que, bueno, las cartas salieron. Así que es algo que se va a dar, Saji. Hay que esperar un poquito más, nada más. Tené paciencia, ¿sí? Saji, espero que hayas conectado conmigo. Espero que, bueno, verte en los próximos streamings, tarot en vivo también. Te invito. Muy pronto van a ser. Dejame en los comentarios si conectaste con la lectura, cómo es tu situación. Me encanta leer todos los comentarios. Los leo todos absolutamente con mucho respeto. Al igual que les pido que los mensajes que me dejen sigan también con respeto, ¿sí? Mutuo. Pero, bueno, cuéntenme qué les pareció, qué conectaron. Eso a mí me da muchas fuerzas para seguir con el canal, ¿sí? Beso grande para todos, Saji. Bueno, me pone muy contenta que haya podido subir esta yapa para ustedes. Si no te suscribiste todavía, hacelo. Dame tu apoyo con ese like. Y te espero muy prontito en las próximas lecturas de Ex Pareja. Un beso grande.